Oye, vamos a bailar y a jugar Les voy a contarte de ese mi canto Algo que jugamos bacano Nosotros bastante lo gozamos Y disfrutamos como hermanos Y si al escucharlo no sabes que es Pregúntale a un viejo guardia como es Y si al escucharlo no sabes como es Pregúntale a un viejo guardia que es El Jamie Tírala aquí, tírala allá Ahí le pegó, está quemado Y lo quemaron, me quemaron, nos quemaron No creas que es eso, esto es un juego Está quemado, chapacajón, chapacajón Ponle sentido a los juegos y baila Goza la vida que es un carnaval Ponle sentido a los juegos y baila Goza la vida que es un carnaval Está ponchao Y lo tienen saltando el lazo de felicidad Porque está cogido, está cogido Saltando rayuela, sí Ponle sentido a los juegos y baila Goza la vida que es un carnaval Ponle sentido a los juegos y baila Goza la vida que es un carnaval Jorge Cerón, coge ese trompo y ponelo a bailar Y en la mano busque tanto chicanear Vamos a jugar la bolita En una meca bonita Una morocha que está solita En Magui y téngame esta tortillita Ponle sentido a los juegos y baila Goza la vida que es un carnaval Ponle sentido a los juegos y baila Goza la vida que es un carnaval La lleva La lleva La lleva Magui Payán La lleva En Barbacoas La lleva Roberto Payán La lleva Mi gente de Tumaco La lleva La región Santianga La lleva Se fue para el Cauca La lleva Llegó al Chocó La lleva En Florida La lleva El Valle del Cauca y Colombia entera La lleva Ponle sentido a los juegos y baila Goza la vida que es un carnaval Ponle sentido a los juegos y baila Goza la vida que es un carnaval Esto Esto no para Llegó a Lechiquiñones Con su tumbao Metiéndole sabroso De medio lao Si no que lo diga El Maguireño El Maguireño Y si el paso no cogió Papi Toca la marimba Y esto se prendió Ángeles James Tírese un paso De lo prohibido De los prohibidos Gozame Ya, gozame 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 Gozame